Sí, porque en nuestro país un hombre fue asesinado a balazos mientras caminaba por la comuna de Quilicura. Vamos de inmediato con Fabián Collado, que nos cuenta sobre este hecho. ¿Qué tal, Fabián? Hola, Fabián. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días, muchachos. Claro, se trata de una nueva balacera que se genera en la zona norte de la región metropolitana, cerca de las 8 de la noche aproximadamente, en el sector de calle Rigoberto Jara, a la altura de Estación Rungue. Es en ese lugar donde la víctima de 35 años estaba al interior de su camioneta, cuando, según los antecedentes preliminares de otro automóvil, se habría acercado un sujeto, el cual habría disparado en contra de la víctima para luego arrancar del lugar. Por lo mismo, es que los vecinos alertaron a carabineros, los cuales llegaron hasta ese sector y pudieron constatar la muerte de este hombre al interior de su camioneta. Ahí es cuando el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la fiscalía, como ustedes ven en pantalla, estuvo realizando amplias diligencias en conjunto con la brigada de homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones, donde también se halló el automóvil en que se trasladaba este sujeto, pero que había sido incendiado. Esto posiblemente, todo apunta para poder ocultar las pruebas, las evidencias. Acá se investiga un posible ajuste de cuentas que está siendo analizado por parte de las autoridades, de las cuales revisemos declaraciones. Los antecedentes preliminares nos dan cuenta, evidentemente, de un delito de homicidio aparentemente planificado. Tenemos dos sitios del suceso, uno principal, donde se encuentra la persona fallecida, y un segundo sitio del suceso, en el que, en definitiva, se realizó el encubrimiento del delito, tratando de quemar el vehículo utilizado en la comisión del mismo. No es primera vez que este tipo de hechos son perpetrados por delincuentes en medio de ajustes de cuentas. De hecho, lo que se está investigando es si es que la víctima iba en movimiento en su camioneta, al interior de su camioneta, o estaba estacionado cuando fue atacado por él o los delincuentes que hasta el minuto están prófugos, pero que intentaron quemar el vehículo en que originalmente se trasladaban.